Finalmente llegamos a Key West, o Calle Hueso, son las 8 y 10 del día, al lunes 21 de agosto del año 2006, ¿verdad? Y aquí vemos la puesta del sol allá, ya casi ya no hay sol, pero todavía pueden ver algo. Aquí está el famoso Travel Lodge, que no existía en tiempos de Hemingway, ¿verdad? Y continuaremos en un lugar más interesante cuando lleguemos al centro de la ciudad, ¿verdad? Oh, este es el Bourbon Street de New Orleans, aquí vemos algunos monumentos nacionales. Y aquí hay festival de jazz. Aquí vemos la indumentaria de la región. Aquí vemos todo, mira, mira que bonito. También hay chinos. Aquí está el Slappy Joe. ¿No ves el peito Slappy Joe? Oh, sí. Bueno, aquí a mi espalda, está la primera fábrica de tabaco fundada en Tampa, aquí en Calle Hueso. Y adentro ahora es un museo y es un restaurante bien sabroso, que siempre hay museo cubano, como podrás ver. ¿Qué te parece Sevilla? Oh, muy impresionante. Esto es muy típico, ¿verdad? ¿En cuál de los millones? . . . . Apparteste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.